¡Vamos, Ferro! ¡Dale! ¿Tienes dos afuera? Sí, tienen dos afuera. Ellos tienen uno. Bueno, más los dos flujeros. De ellos se echó uno solo, ¿no? De ellos se echó uno solo, ¿no? No sé si yo les puedo decir eso. Estaba una mamá diciendo que no está trompada, que es muy guapo. Dice, ¿qué? Entré... Que estaba consumado. ¿Qué? Estaba consumado ya. ¿No fue después de tres segundos, no? ¿Esto tenía un cambio? Sí, 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 lo separaron, sí. ¿Qué? Igual ya venía de hace rato el quilombo. Sí, del once que lo tocaba y... Sí, 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 sí. Eso sí, pero... Parece que... Igual no entiendo. El once, el once estaba un poquito enojado. ¡Ay, San! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Qué raro! Colorado. ¿Eh? El que tiró cuando le pegó a Santi fue ahí, le dicen colorado. No llegó la rica. Ah, sí, a ver qué fue, no sé, el médico ¿Quién, Santi? ¿Una sola, creo? Santiago Santi Ferraz Sí, lo mató ¿Qué? Francés, francés Sentado en la tribuna, acá arriba Una partida que estoy a ver de la primera se caerá ¿De qué? ¿De volei o de...? No, de forma Ah El movimiento es rarísimo Sí, no pasa nada porque no hay roce Muy raro Salvo que la boquea alguno No, como mucho, el único compadre, lo único que puede pasar es que tú vas a desbloquear, hace la cara y el Magalhães queda así durito, ¿no? Y te pega hacia acá Puede pasar, puede pasar No, dicen que duele menos al finas de todo hasta cuando sea, porque ya tomó velocidad ¿Cuándo duele menos? Apenas le pega que rama además creo que para cuando me pegó la cara yo tenía la cara dura porque no perdemos más tiempo ¿sabes que tiene otra pelota si no no va a no ser? no sé porque creo que una se fue bajo la grada y esa fue la que se me gustó sí, pero para mí tiene otra ¿viste que ya había diciendo que el partido de los que están picantes? sí, el mío picante sigue picando ¡bien! 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 No, no, estoy seguro que no. ¿Que el flusel no les tocó? No, no, el flusel lo estaba agarrando así de cuello y el otro le aprovechaba y le pegaba. No, 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 para mí no pegó. ¿El flusel lo estaban agarrando o el flusel no se agarraba? No, no, estaba agarrando con las dos manos y el otro le estaba pegando. ¡Bien, Mariano! ¡Bien! ¿Cuántas cosas? 4 y 5. ¿Cuántas cosas? ¿Faltan 15 minutos? ¿Tiempo? Sí. No, no, tiempo. Tira. No, falta un partido. Vení. ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! No, eh. No, eh. No, pero sí, acá tiene todo el pongo luchado. Sí, le pegaron acá. ¡Gol! 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 Vale, perro, dale. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!